Bueno, muy buenos días a los medios. Bueno, hemos recibido de momento un teletipo de Europa que de confirmarse es una gran noticia para Castilla y León, para la conservación del lobo en Castilla y León y para la ganadería y el medio rural de Castilla y León. Las noticias que nos llegan de Europa a través de momento de un teletipo que por lo tanto con toda la prudencia tendremos que confirmar es que finalmente Europa da la razón a la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ya saben que ha mantenido una posición respecto a la gestión del lobo a raíz de tomar el gobierno, la decisión de proteger estrictamente el lobo al norte como estaba en el sur. Nosotros nos hemos posicionado total y absolutamente en contra porque entendíamos que era una posición meramente ideológica, no de conservación y lo hemos llevado a Europa. Hemos sido acompañados de otras comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, también Asturias y otras que se sumaron a nuestra posición. Después de todo este trabajo, el Parlamento Europeo ya se pronunció en el año 22 diciendo que estaban preocupados por los daños que producía el lobo y el oso en otros territorios de Europa a distintos intereses, como son intereses agrícolas, ganaderos, incluso a las personas. Y se pronunció en ese sentido e instó a la Comisión Europea que hiciera algo. La propia presidenta Úrsula von der Leyen en el año 22 puso de manifiesto en un comunicado que efectivamente había una preocupación y que había que trabajar en ello y daba instrucciones a los servicios de la Comisión para que estudiase qué es lo que habría que hacer. La Comisión abrió un periodo de consultas hace unos meses, en este mismo año 2023, para que en Europa se pronunciasen los estados, las regiones, las organizaciones y finalmente, por lo que sabemos de este comunicado que hay que confirmar, la Comisión ha resuelto y ha decidido que efectivamente la protección del lobo en Europa tiene que cambiar. Tiene que cambiar del régimen de estricta protección a un régimen de simple protección. Para ello habrá que cambiar el convenio de Bernas, un convenio internacional, que tiene que ser el link donde se apoye la modificación europea y la decisión de Europa por boca del propio comisario de Medio Ambiente, Virgilio Sinquevicius, es un golpe terrible de efecto a favor de la tesis que ha mantenido la Junta de Castión en la materia. Y hay que tener en cuenta una cosa, si esto se confirma, y hay que ser prudentes, queda absolutamente en evidencia que la decisión del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, de dictar por razones ideológicas una orden que catalogaba el lobo al norte del Duero de forma que pasaba a ser de estricta protección sin que Europa lo hubiera exigido, ahora queda absolutamente en evidencia. Tienen que derogar de forma inmediata esa orden ministerial porque lo que dice Europa es que lo que había en Castilla y León es lo que tiene que haber en toda Europa. Por lo tanto, la decisión del gobierno de España es una decisión absolutamente contraria a lo que se veía que Europa estaba viendo después del trabajo que hemos realizado y a la decisión ahora que ha tomado. Es decir, Europa ha dicho que el régimen que había al norte del Duero, que era un régimen de protección simple, es el que tiene que haber en toda Europa. Sin embargo, lo que hizo el gobierno de Sánchez es extender al norte la estricta protección que ahora Europa entiende que no tiene que estar en ninguna parte del territorio europeo. Por lo tanto, mostrar la satisfacción, si se confirman estas noticias, la satisfacción por ser un éxito en definitiva de nuestro territorio, un éxito del medio rural, un éxito de esos ganaderos y ganaderas que estaban abandonando sus explotaciones sin posibilidad de gestionarlas con daños constantes que se habían incrementado desde que se tomó esta decisión en el año 21, se habían incrementado en el año 22, se incrementan en el año 23 y hacían la situación insostenible. Por lo tanto, la valoración final es esta. Hemos de confirmar que estos datos son correctos, es un teletipo de medio de comunicación, por lo tanto, tiene bastante verosimilitud y una vez confirmado, realizaremos las actuaciones oportunas en conjunto, las comunidades autónomas que hemos luchado por la justicia y por la sensatez en esta materia y exigiremos de una forma rotunda al gobierno de España, a la vicepresidenta Teresa Rivera y al gobierno Sánchez que obre, que no sea parte de Europa, que no vaya en sentido contrario a lo que va Europa, ahora ya no solo planteándolo Europa, sino decidiéndolo de esa forma tan contundente. Gracias por ver el video.